Hola mis chulas y bienvenidas de nuevo a mi canal Si son más chulas no se olviden suscribir para que sean parte de la familia chula Y la familia chula siga creciendo No olviden tocar la campanita para que no se pierda ningún video Y obviamente si son parte de mi hashtag chula fiel No olviden darle like a este video Dejar sus comentarios de morse acá abajito Diciéndome que dejar de hacer para ver este video El video de hoy es martes de maquillaje Y hoy vamos a estar hablando de esta colección Esta colección que me mandó BH Cosmetics Que es Desert Oasis Y es esta, viene con labiales, viene con bronceadores Y esta paleta La razón por la cual quise hacer este video Es porque BH Cosmetics es uno, súper económico Y dos, de muy buena calidad Entonces quería enseñarles mis pensamientos del Desert Oasis Nunca he probado esta paleta, es nueva Les dejo el precio por aquí Y así es como se ve So beautiful Tienen muchísimos shimmers Pero lo que me gusta de esta paleta Es que también tienen mates Este mate y este mate Que son perfectos como para la cuenca Para la transición Y luego puedes agregar todos estos otros shimmers También vienen con highlights It's a very nice palette Oh, oh, oh Antes de empezar Ovi, pueden ver que estoy en una parte diferente de mi casa Ya no estoy en el estudio Porque están haciendo construcción allá Y había mucho ruido Entonces me vine a mi cuarto So, hoy estoy grabando en el cuarto Pero esta es la colección que vamos a usar Como les dije, tiene la paleta Hay bronceadores, hay labiales Después les enseño eso Pero vamos a empezar con mi carita Voy a usar esta prebase de Wet n Wild Esta prebase me ha estado gustando últimamente Y es la que estoy usando It's nice I like it ¿Ven? Me da como un little dewy finish De base voy a usar estas bases de Neutrogena He tenido estas bases ya por tiempo Ya las he probado Pero quiero usarlas otra vez Es la Healthy Skin Liquid Makeup Agarré estas dos porque no sé cuál sea mi tono Creo que va a ser este Pero tal vez si los mezclo Entonces va a ser el tono perfecto Este es Soft Beige Que es el que está como un poquito más oscuro Y este es Classic Ivory No creo que sea Classic Ivory Vamos a probar ¡Oh! ¡Oh! Yo no sé por qué pensé que tenía como pompita No pompita, sino como una cucharita No, no Ok Pero voy a mezclar los dos colores No me gustan cuando bases son así Sin pompita ni nada Y luego tienen el hoyo muy grande Porque luego es muy difícil aplicarlo Iba a usar mi brocha que normalmente uso Pero no la encuentro Así que voy a usar mi Beauty Blender Y vamos a mezclar esta base ¡Holdan! Me están llamando Mi estufa creo que acaba de llegar ¡Hola! ¡Hola! Este es el driver Ok, gracias ¡Gracias! Ya viene mi estufa, familia chula ¡Ya viene mi estufa! Tenía tiempo de no usar esta base Por eso me encantan videos de Marples De maquillaje Porque luego uso cositas Que no he probado en mucho tiempo Necesito como un platito Para mezclar las bases Y luego así aplicármelo mucho más rápido Creo que lo que voy a hacer es ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Bubu! ¡Oh! ¡Helpme! ¡I spilled the foundation everywhere! ¡It looks like a pop! ¡What! ¡Oh my God! ¿Qué hizo mi chula? ¡Oh my Lord Jesus! ¡En tu forje! ¡It's everywhere! ¡En la cama! ¡Oh my God! ¡Oh my God familia chula! ¡Literal! ¡El desastre más grande del mundo! Dejé las bases en el baño Las zapaderas aquí están ¡Anyway! La base me encanta ¡Me encanta! Como se ve mi piel Lo que no me gusta Es que se oxida muchísimo Aunque mezclé los dos colores Ninguno El color no me queda bien Así que estoy como que Tratando de traérmelo al cuello Para que no se vea tanto Voy a usar un turtleneck De corrector voy a usar este de Maybelline El Age Rewinds ¡Cring cring! ¡Cring cring! Este corrector Es uno de mis favoritos De... Que es económicos Tiene buena cobertura Y... Es económico Y esto tal vez A ayudar a balancear Un poquito Esta base Miren ¡Oh man! That's a lot Pero quería aplicarme Un poquito más De lo normal Para balancear la base Vamos a agarrar mi esponjita Y vamos a difuminar Este corrector No sé cómo me siento De la luz Aquí en el cuarto Creo que vamos a tener que Trabajar con la luz Solamente que Ahorita mis chinas Como hay ruido Es mejor estar Como un poquito más lejos De la cocina Lo bueno Es que ya casi Termina la cocina Ahorita llega la estufa Que es lo último No Todavía nos falta El faucet Para el sink Y ya después de eso El hardware Y ya después de eso Ya terminamos Y luego se mueven El cuarto otra vez Porque vamos a hacer El fireplace Como pueden ver Este corrector Tiene muy muy buena cobertura La base me gusta muchísimo La piel se ve súper bonita Y la cobertura O sea No es la peor cobertura Miren aquí tengo una espinilla No me tapo muy bien But It's okay Okay Ahora vamos a usar La paleta Voy a usar Voy a empezar Usando el color Canyon Que es ese Y ese va a ser Mi color de transición Das pigmented Das pigmented Muy buena pigmentación Ahora vamos a ver Que tan fácil es Difuminar Oh wow ¿Ven eso? So beautiful Y en fórmula circular Vamos a mover el producto Para que se difumine Y después Ovi entrando con otra brocha Vamos a difuminarlo Un poquito más Queremos que las orillas Se vean bien difuminadas So Con una brochita limpia Entramos a difuminar Apenas estoy Apenas estoy tocando La sombra Y miren Que pigmentada Está So pretty Después con la misma brocha Vamos a agarrar Este color Que se llama Dune Y vamos a agarrar Un poquito de este Es un Como pueden ver Es un poquito más oscuro Y este lo vamos a enfocar Directamente Debajo De donde aplicamos Canyon Como así Oh it's pretty Esta va a ser una buena paleta Para viajar Porque Les voy a decir por qué Porque cuando llevas Diferentes outfits Si planeas Llevar diferentes outfits Con estos dos colores Lo único que necesitas Son estos dos Y ya con estos Puedes hacer tantos Diferentes looks Y también está este Se oye en ese ruido Mis chinas I'm sorry Y sé que me habían comentado Bueno noté En mi canal de vlogs Y en mi canal De De inglés Que mis dos videos Se subieron de súper Mega baja calidad Y estoy esperando Que este no se vaya a subir así Porque si se sube así Me da un patatús Pero en el canal de vlogs Habían comentarios Donde personas Estaban diciendo Chula Que horrible La calidad de tu video Ya no te enfocas En hacer videos Y I'm like Are you kidding me? Are you kidding me? O vi que si me enfoco Y si me importa Porque había personas Estaban diciendo eso Ya no te importa Ya no te importa Cómo se ven tus videos What are you talking about? Y yo estaba como que What? Y el video es HD Porque todo lo que grabamos Las cámaras Usan Son HD So yo estaba súper confundida Y le dije a Lomón Porque Lomón es el que Subió el video Y le dije Lo subiste de una manera diferente Porque hay mucha gente Que se está quejando De que el video Se ve horrible Y luego dice Lomón No hice todo igual What happened? Estábamos súper confundidos Nos metimos al Tutube Y notamos que el video No subía de la calidad No subía de 360 Y la verdad No sabíamos por qué Todavía no sé por qué Creo que es algo Que está pasando Con Tutube En general No es No es solamente Nuestros videos Habían otras personas Que también les estaba pasando O sé que No somos solamente nosotros No sé qué está pasando Pero todos nuestros videos Son HD Eso no entiendo Por qué Después de 360 Ya no sé Ya no O sea La calidad no mejoraba Ok Creo que El color que voy a usar Va a ser este azul Porque se ve hermosísimo Voy a aplicármelo Con el dedo primero Y luego Woo Y luego vamos a ver Cómo se ve Oh that's beautiful That is beautiful Ok Vamos a agarrar El producto Creo que va a ser mejor Aplicándolo con el dedo La verdad Pero como necesito Meterme a las orillitas Necesito aplicarlo Con una brocha Vamos a ver Ok Con la brocha Voy a meter Un poquito más A las orillas Para Limpiar bien esto Voy a agarrar Un poquito De este café oscuro Ese lo voy a enfocar Aquí en la esquinita Creo que Este ojo Lo voy a hacer Un poquito Diferente Voy a aplicar El café primero Y después El azul Creo que para La siguiente vez Que haga esto Es lo que voy a hacer Primero el café Y después el azul Porque es más fácil Pero la verdad Se me olvidó El café en este lado Es que se me olvidó Cuando estaba aplicando Me emocioné tanto El azul Ya me lo quería aplicar Y me lo apliqué Muy para acá Pero ahorita Lo arreglamos A ver qué Podemos hacer Y les dije Cómo se llama El azul Se llama Hot Spring Oh my god Miren Wow Tiene muchísimo Fall out Familia chila Así que Debería de ver Aplicarme polvo Antes Pero se me olvidó Ahorita lo limpio Con una Toallita de maquillaje Ok mis chilas Ya me limpié El fall out Así que ahora Voy a agarrar Mi polvo Translucido Que es este De Laura Mercier Vamos a agarrar Un poquito De este polvo Y vamos a sellar Esto es un paso De que hubiera Lo hubiera hecho Antes de empezar A aplicar Mi base Mi sombra Pero se me pasó Así que cuando ustedes Hagan esto Asegúrense De hacer este paso Antes Porque si se cae La sombra La shimmer Y especialmente un azul Es difícil De intentar De limpiar eso Ahora vamos a agarrar Nuestra brochita Para broncearnos De bronceador Voy a usar uno de estos Estos son los nuevos Parte de la misma colección Este es el Brilliance Bronzel Así es como se ve Que están súper hermosos Este se llama Coco Cutie Look how pretty Y este Es el otro Les voy a enseñar Los dos Este se llama Bronze Babe Así es como se ven Son muy similar Si me preguntan a mi La verdad yo no Este creo que es Un poquito más oscuro La verdad yo no puedo Notar la diferencia Vamos a usar este Que es Coco Cutie Un poquito de ese Con mi brocha De Wet n Wild It's pretty That's really pretty No necesitan mucho De este bronceador Tengo que decir Ok Ahora vamos a regresar A la paleta Porque es donde está El glow Voy a agarrar Una brocha Y voy a agarrar Un poquito de este Iluminador También la colección Viene con otra paleta La colección viene Con esta otra paleta Uuuu Look at that That looks so cool La colección viene Con esta otra paleta Pero No voy a usar esta Y voy a usar esta Uy yes ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de? A little bit more Glow to the gods Y este iluminador Se llama Mirage Yo siempre ilumino Mi nariz Yo sé que hay ciertas personas Oh my god Yo sé que hay ciertas personas Que no les gusta Iluminar la nariz But I do Voy a usar este rubor Que es el Gold Rush Solamente quiero Un poquito de color No quiero mucho La colección no viene Con rubor But it's okay Sorry, sorry, sorry ¿Por qué? ¿Una tan pequeña? Sí, mi chula Me saca los pelos Que no tengo Miren Dice Lo que quieras Lo que quieras de comer Agarra tú Lo que quieras de comer Oh, but It's okay Yo puedo agarrar otra cosa Antes de aplicarme el rímel Voy a sellar todo Y ahorita me hago mis secas I promise Si no se bañaron No se preocupen Nomás echen este setting spray Oh my god Uuuu Ahora vamos a regresar A la sombra De nuevo Voy a agarrar El color Canyon Vamos a agarrar Un poquito de ese Y lo vamos a correr Después con una brochita Más chiquita Vamos a agregar Un color un poquito Más oscuro Pero por ahorita Queremos ese primer Color de transición Y ahora con esta brochita Súper mega plana Vamos a agarrar Este color Que es el más oscuro El café Se llama Nightscape Súper cerquita A la pestaña Like that Después vamos a regresar Al Canyon Y vamos a difuminar Esto solamente Para que se difumine Un poquito el color Y no se vea Tan fuerte Solamente en una parte Mis chulas Tengo que empezar A grabar Mis videos De cocinando con la chula Otra vez Porque ya tengo tiempo De no subir uno Y creo que ya es necesario Subir otro Cocinando con la chula Denle manita arriba A este video Si quieren que el siguiente Cocinando con la chula Sea ramen Ustedes saben que yo Amo el ramen Y sé que me han pedido Que lo haga Pero díganme Denle manita arriba Al video Y déjenlo en los comentarios Si les gustaría Que el siguiente Cocinando con la chula Sea ramen Me voy a hacer mis cejas Y ahorita regreso Como magia Como magia Ok ya me apliqué Mi rimel Y usé este De Benefits El de Real Ustedes saben Que me encanta Ese rimel Ahora para los labios Voy a usar este No sé el nombre Pero se los dejo Por aquí Para que ustedes Lo sepan Y esta es parte De la colección It's so beautiful Oh yeah La colección viene Con seis diferentes Labiales en líquido Y viene como un rojo Mauvis Nudes Cafés Súper súper bonito Y este es el que me gustó Se siente un poquito Pegajoso Pero tal vez Porque todavía no se seca Tal vez cuando se seque Ya no se va a sentir Pegajoso Y ahora voy a agarrar Este color aquí Para iluminar El lagrimal La verdad voy a mezclar Este Y este Uh Uh yes Si mezclan estos dos Se ve hermoso Ok mis chinas Y así es como quedó Este maquillaje Usando La nueva colección De BH Cosmetic Desert Oasis El que les gustó Yo siento que salió Muy muy bonito Me gustan muchísimo Todos los colores Me gustaron muchísimo Los labiales Todavía no sé Del labial Porque se siente pegajoso Y Aunque no se pasa Pero No me gusta Esa sensación Que You know It feels sticky La paleta me gustó Muchísimo También los bronceadores Siento que los bronceadores Son muy buenos Así que Si No se olviden Denle manita arriba Al video Si quieren ver El nuevo Cocinando con la chula Cocinando Ramen Dejen su manita arriba Para saber I love you I love you so much Y nos vemos En el siguiente video Bye Bye De base Voy a usar esta base Pego Veranía Queremos que las orillas Se Hello Estoy grabando Estoy hablando Y hablando el rumor Y no me escucha ¡Bumbo! Ok Desert Dessert 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 Ok Iba a ser Iba a ser Dessert